Hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nektoz de continuando con el gameplay de Spiderman Fruin or Fou y bueno seguimos acá con el negro de Axel Hola Fou Babies y pues ahí se puso la gata negra otra vez porque... pues porque quiso wey así que vámonos al siguiente que se llama el es Oscorp de Japón y acá hay sólo dos Helix así que vamos a ver cómo nos va ya que hemos obtenido todos los Helix de esta, esta también sí o sí wey no? Spiderman es de Japón? Oscar no es de Japón? Oscar eh no pero parece que hay una sucursal ahí en Japón así que me chingo la caja a la verdad yo me la llevo, oh que? oyyy chora oyy oyyy 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 me vendo a los robots gigantes Uyyy oyyy oooyyy oyyy Ah, y a los chiquititos, a los drones chiquititos esos, cuando los lance, van a explotar, así que eso va a servir mucho, ya que causan más daño. Y por si no se dieron cuenta, ya los personajes han cambiado. ¿What? O sea, es que ahora los enemigos. Ah, sí, los enemigos. Ahora ya tiene un estilo samurai. Es medio samurai, esa vez. Ya, no, el estilo ese... medio calvito. Estilo huevoduro y estilo señor. A ver, ¿dónde será el Elix? Ah, está, mira, hablando de los drones. Me llevo uno a mi casa, para jugar. ¿Aca no va? El tío brilla. El mío tiene batería. El mío es original, el tío brilla. La cachina. ¿Aca no hay nada más? Me llevo mi muñequito. No hay nada más, vámonos. Creo que soy maleno a ese, ¿no? Párense, ¿eh? Cuando llevas un objeto, eres más largo. ¡Oye, por qué me lo das? ¡What the fuck?! Esa tele, por ver, ¿qué fue? Pinche cucú que está chico, güey. ¡Ay! Toma, güey. Ahí, ¿eh? Con las panzas. ¡Ah, carajo! Ya estoy bien, pavorrillo. ¡Le pégale, le pégale, a ver! O sea, acá eso hay curitas, ¿eh? Ah, sí, es cierto. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Se me acabó, se me acabó! ¡Ya no tengo poder! ¡En el aire, en el aire! ¡Ajo! ¡Tama, te mató, güey! ¿Qué the fuck me? ¿Se aparecí? Eso porque te he quitado por toda la vida, no te cureás. Te digo que hay cura si no te cura, güey. ¡No sé! ¿Quién me ha quitado por toda la vida tan rápido? ¿Quién te ha quitado? ¡El pinche monstruote gigante, güey! Oye, ¿dónde es Lennox? Ya debería haber aparecido cerrando. ¿Dónde está? No puede ser que nos hayamos pasado. No creo. ¡Oh, tranquila, gata negra! ¡Fue el traspaso del muro, eh! ¡Me lo llevo! ¡Oye! ¡O no me lo robe, güey! ¡Me lo llevo en mi casa! ¡Ahí hay un Galyx! ¡Ahí está el Helix! ¡Es nuestra cara! ¡Ahí está para que digas que no te lo pases! ¡Ah, la anda del Helix! ¡No, vamos! ¡No fui vos! ¡Pero, güey! ¡Me estoy llamando a unas cajitas! ¡Ahí está el avance! ¡Ah, la madre! ¡Puntaría Chancla! ¡Ahí está! ¡Vamos a matar con sus trenes de dan! ¡Chígatelos a la verde! ¡Chígatelos! ¡Ah, qué pasó! ¡Le empuje a la verde! ¡Ahí va, güey! ¡Chígatelos, chígatelos, chígatelos! ¡Chau! ¡Está lo atravesé! ¡Dios, Lalo, Lalo, Lalo! ¡Métete de golpe! ¡Se cae, se cae! ¡Oh, tafá! ¡Oh, tafá! ¡Lo tumbé en el aire! ¡Jajajajaja! ¡Me echó a camada! ¡Espérate! ¡A la izquierda creo que hay algo más! ¡No sé por qué me parece! ¡A ver, espérate! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, te cagué! ¡No, mentira! ¡Ah, era para que me pases! ¡No más! ¡Ah, no más! ¡Ah, te pasé! ¡Ah, no más! ¡Tafá! El otro le dice ¡Tama este, men! ¡Se para a morir! ¿Y eso que pasa que tengo, men? ¿Cuál pasa? ¡Ah, su madre! ¡Esa curva! ¡Esa curva de carretera, men! ¡De interociática! ¡Ah, no más! ¡Mira! ¡Hay textura! ¡Esa textura de lluvia! ¡Es una imagen que va para un lado! ¡Se mamaron! ¿Listos? ¿Ya agarramos uno, ya? Sí, falta el otro que está, creo, por acá. ¿Por qué me parece que está por acá? ¡Ay, chica! ¡Uy, ya te atracaste! ¡Pedocuda! ¡Uta madre! ¡Uy! ¡Uy, what? ¿Yo estaba destruido? No sé, se buggeó. Bueno, no hay nada. Más adelante seguro está. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese, no, no! ¡Ese ya es jefe! ¿Dónde está el otro elix? ¡Ah, regresemos, güey! ¡No, no! ¡Yo quiero a mi otro elix! ¡No, no, no! ¡Yo no me puedo! ¿Aca estaba, pues? ¿Estaba acá? ¿O ya lo agarramos? A ver. ¡Tamares! ¡Es que no nos dice cuántos elix tenemos! ¡Nada! ¡Ay, saldo, saldo! ¡No te pago un poco! ¡Sí, acá estaba, creo! ¿Lo habrás agarrado, güey? ¡No me he dado cuenta! ¡Tampoco! Bueno, güey, así nos lo pasamos de ánimo. ¡Avanza, mira! ¡Avanza! ¡Muy apatada, güey! ¡Listo! Se viene el segundo jefe, ¿eh? Del primer nivel, dos jefes, güey. ¡Ah, sí! En mi sentido, Razznidos, siento una cosa de error en el trasero. ¡A la mano! ¡Y! ¡Siento un cosquillero en el trasero! ¡Ahora vas a sentir otra cosa en el trasero! Diría chévere que hayan así, juguetitos así, ¿no? Y sean... Bien articulables. ¡Ah, articulables! ¡Ah, sí! ¡Mira esa textura, güey! ¡Ah, su madre! ¡Mucho poder, eh! ¡Esta es que llueve ácido! ¡Ay! ¡Uf! ¡Avini, matá a mí! ¡Venga, todo fútbol, güey! ¡Toma, imbécil! ¡Toma, negro! ¡Dos por uno! ¡Misil, misil! ¡Cuidado! ¡Y! ¡Ya, ya! ¡Lo juego, lo juego! ¡Ahí lanzó otra vez sus pelotas! ¡No, lo lancé! ¡Llázale ahí! ¡Mátalo! ¡Mídele ahí! ¡Sus madre! ¡Sapuntería! ¡La chancla de la abuela! ¡El bailecito! ¡De tu mamá, no! ¡De la abuela! ¡El bailecito! ¡Esa viene con tiro-chancla! ¡Mira cómo me lo esquivo! ¡Mira cómo me lo esquivo! ¡Otra vez! ¡Esta imbécil la lanzó muy lejos! ¡Toma, mierda! ¡Apréjalo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La lanzó un mierda! ¡Que fueron todos! ¡Ah! 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 ¡Está mal! ¡Volter ahí ha sido así de huevada! ¡Oh! ¡El perro! ¡Uy! ¡Muy lejos los manos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo esquivamos así nomás, ¿no? ¡Bailando! ¡Con el bailecito después! ¡El bailecito! ¡Del margenito! ¡Ten-ten-ten-ten-ten! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡E추eno il! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Cuidado con la fase 2! ¡Bien ahí! ¡Ha! ¡Ahí! ¡They la de acá casi caen! ¡Da madre! ¡Nos aviones, weee! Yo sé que he vuelto la fije y las cosas das... ¡No, no, no! ¡No! ¡T ride! Por favor... Se me cayó el tercer... Chico... Ay... Igual ni nos quita nada... A pinche avión se pasó por encima de mi casa... Y dos tiros para... A la nada... No, no, no me cae a mi... Que fue... ¿Qué está? Ay... What the f... Ay... ¡No! ¡No! Te respiro... ¡Aaah! 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 ¡Sí, mamó! Es que yo lo tengo que matar a mí, ¿eh? ¿Cómo es un puto? ¡Ah, no se acuerda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El mío le te lo... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tamba, ya van dos matando! ¡Y uno maté a nadie! Pero yo... Yo mato a la wea de esa cuantita... Ese moradito lo mato yo... ¡Toma ahí! ¡Ya está! ¡Es como un vidrio! Es como un vidrio, ¿eh? Como jarrón, ¿sabes? ¡Mmm! ¡Nic! ¡Goblin dice que quiere ayudar! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Listo! Y reclutamos al Vichy Duende Verde! ¡739 puntazos! Y ahora lo puedes usar al Duende Verde, pecan! ¡Chep! ¿Quieres ser Duende Verde? ¿Ah? ¿Quieres ser Duende Verde? ¿Ah? ¡Clarinete, wea! A que... A que los subs vean, pues... A un personaje ¡Claro! Tiene que ser así, pecan! Tú eres... Tú eres acá el innovador Yo en cambio de webmich Spiderman ¡Tal día! ¡Tal día, toda la noche! ¡Tal día, toda la noche! O sea, me dieron ahí un webshop Ahora puedo lanzar bolitas de telaraña a todos los enemigos ¡Perdón! 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 ¡Me mueve! Y ahora voy a... ¡Ah! Aquí vamos a ver... ...sí le puedo gradear esto... ¿Esto sí? ¿Esto usas? Bueno... Al menos esto para que... Lance el doble de proyectiles Y nada más Y después vamos a ver qué puede ser... Este es el Super Nano Virus Vamos a ver el super nanovirus Y ya esta Y ya esta Agarramos esos 122 por si acaso Y listo Listo pecaos Que pasa, vamos a ver si sacamos Los dos elix en el anterior Si, ah no mas si es cierto Entonces si esta bien, listo Vamos al siguiente entonces que se llama Tangaroa Island Y vamos a ver como se llama Tangaroa Esa computadora Le apagaron el sentido del humor Esa es la isla de Tuki Tuki Esa es la isla de Tuki Tuki Tangaroa? No se, capaz De Tuki 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 Yo me acuerdo que cuando jugaba acá siempre me faltaba uno A ver si es que lo encontramos a todos también Si es que lo encontramos a todos Ahí está Ahí está el Iron Fist El Iron Fist No hay nada divertido sobre este nombre Iron Fist es un maestro de las artes de Kunlun El costumbre no es divertido Claramente, necesito despejar algunos sarcasm También, por ejemplo Pobre computador Puedes devolverle su sentido del humor 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 He ido con más Otros enemigos Otros enemigos Otros enemigos Computador Si teCas Puedes devolverle su T-D-E-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-D-I-I-O Rhino Huele a rinocero Listo, vamonos entonces a la siguiente En el lado de la playa Vamos entonces, dice que hay 3 Elics Y un lugar secreto Vamos a ver como va Presiona cuadrada repetidamente para chingar a tus enemigos Y ya está, así fácil Un daño extra Un daño extra a los fantasmas largos Yo soy el marcianito El marcianito hace mal Se mamo el marcianito El duendecito Ajá, ya empezamos con el marcianito Como los nuevos fantasmas de otro colorcito Esos son la misma huevada, pero aunque sea varían en eso Y ahora puedo lanzarles estas mamadas Toma, toma, toma Toma Toma, toma 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 Nooo, por acá No hay nada por acá No hay nada por acá Nada, cabrón Nos han engañado Chostiles Bueno, vamos No te lances al agua, que tenemos pocos puntos Hay que buscar todo Ay, mira, ahí está el primero Ya, ahí está el primerito Corre, agárralo Yo agarraré los jarrones Y se atrapa Y se atrapa Y se atrapa Es un trapo Dice No mames Es un trapo No hay nada ahí, güey, ya fui ¿Y cómo corren, cómo corren? Quería ir al baño Dice Ay, pero estoy yendo a ver el jarrón No sé cómo corre, güey Me llevo mi piedrita Toma, mierda Mi 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 Tancamandapi Toma Dios Ahora pues Los Infecto Estos desgraciados Y se mueren más rápido Toma Ahí Que Que Comitas Acá Igual Dice Rápido Toma Ahí No los dejo descansar Que chistoso A ver Por acá no estará el otro Ese men se cayó ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo una sanderiana Toma 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 Todito Se muere Soy un abusivo Lanzando Hay un lado Hay un lado Ahí está Ahí está Todo Toma Toma He Me acerco Otro pelleo y yo lo agarre Con la Que Fuerte Vamos a ver por acá por acá si hay algo más Me voy a la playa güey, allá por acá, por acá No hay nada No hay nada No hay nada, no son mentidos aquí, bueno Solo hemos agarrado un helix y vamos al siguiente no más Este menú, pero eso no hace eso güey Ay güey, hasta llegaste tu primero A ver, el siguiente helix dónde estará? Ahí está, atrás de eso Sol, harina y surfea, ah no más No puedo pasar, espérate, estoy agarrando las huevadas de acá No hay nada, es una mentira también, no hay nada Arrrr, piso pájaro, hay que esquilo pájaro, hay que esquilo pájaro Y si rompemos esos largazos? No creo, no se puede O sea, los que obviamente se pueden agarrar así no?" Ah, pero con mi bombita Por no voy chubaco Ah, no voy a qué todo vi Acércate güey, no lo estoy pegando ¡Estaba mal! ¡No! ¡Oye, la ha salgado! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Espérale! 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 ¡Estaba mal! ¡Espérale! 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 ¡Y el otro que se queda viendo ahí no hace nada su mío! ¡Ay, lo mató todavía! ¡Le cayó! ¡No le hizo nada! ¡Literal! ¡Le cayó encima y se murió para todo el maestro! ¡No mamá! A ver... Por acá debe haber algo más... ¡Y me lo llevo! ¡Uh! ¡Listo! ¡Aquí a la vueltita! ¡Ah, espera! ¿Y acá arriba? ¡Tampoco! ¡No, no hay nada! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Eso! ¡No! 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 3 en 3 te hechos tiras todito, ahi esta el otro en el aire entonces nos faltaria uno nomas no pues si este es el segundo este es el segundo son 3 son 4 ah entonces nos falta un chingo puta a ver no esta por aca se piensa que esta por aqui mmm pues no mmmm aca arriba aca arriba en este esta cosa no, no se pone en serio el juego de por si te lo muestra escondido pero al mismo tiempo puedes acceder a ese lugar te lo puse te lo puse fuera aca tu tambien ahi esta su primo y vayan a chingar a su abuela yo me lo llevo ah esta madre porque me parece que te va a explotar esa una cara ahi estan los drones chiquititos ahi we donde mi jajaja There's more to do than you Me lo chingue igual que el otro Toma ahí especial listo Muerte con fatality Toma mierda no me... Ahí yo me lo mato el otro Muélatelo muélatelo Al otro meta el especial Ay esa murió Ay madre no aguanta la Cuidado se va a explotar Por acá por acá por acá Puede que sea por acá No Por acá pues Ayuda pues Ay Que Que falso Se suicidó este dueño Como siempre A ver acá Vamonos Vamá tengo un droncito Lo conquistó Más fuerza también Debe haber algún lugar Donde nos estamos pasando Ay we Por acá Nada Ni debajo del puente Ay mira esto se me es sospechoso Eso? En verdad no? No hay nada Nada no no Es una mentira No hay especial No hay nada 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 Se muere, 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 y ya está. En este gameplay nos hemos amarrado más sobre todo por estar buscando, ¿no? El Elixir acá. Ay, se nos pasó. Me mejoran los puntos. Oh, carayos. No hay, güey. Es trempa sigue todavía. Ah, ah, arriba están ahí todos. Acá debe estar, no se muere. No se muere. Creo que sí está. O sea, pero el tercero, no el cuarto. O al menos el cuarto debería también estar aquí, pero no hay. Eso. Bueno, pues todo. Creo que ya sé dónde puede estar. A ver, ¿dónde? ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Ahí, güey. No, está más arriba, está más arriba. Bueno, pero la tarjetita, güey. Ay, ¿qué pasó? Me caí al agua, güey. Me morí, qué estúpido. Está mal. Y acá. Y acá. Por acá. Oh, mira, un especial. Me lo encontré en las plantitas. No juego. No hay nada. Sí? Ah, no, sí. No hay nada. Creo que ya sé dónde puede estar. ¿Dónde, dónde? Pero si estaba ahí, estaba en un lugar bien, Malión. O sí. Porque por ahí es la ruta. Mira, esto. Ahí se abre ese camino. Así que... Y aparte, el camino secreto está a la izquierda. Que me acuerdo. No te dejo nada, güey. No te dejo nada. No te dejo nada. No te dejo nada. No te dejo nada. Pero no, pues el camino secreto primero. Antes no la volvíamos a fregar. Para mí que está arriba. No, mira. Ahí se notó. En el sur no había nada. Además se me desconectó el fondo. Espero que no se desconectó el fondo. Ah, no, sí, sí. Ahí viene, ahí viene. Se cayó el fondo. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Esos típicos embeleados, güey. No saben trepar, güey. ¿Dónde está? Ahí había revivieron. Mata por este. Ni bien viene y ya se murió. Papá, ahí está. Ahora que hay negro. ¿Uah? Está bugeado. Pállese, la venta. ¿Dónde está? Ya. No, ya está. Se mamaron, se mamaron. Vamos. A ver. Ahora, pero la cuestión es ¿dónde está el siguiente Elix? El es el único que nos falta, ya. Es el cuarto y último. A ver, a ver. Abre bien los ojos, güey. Ya, muchas cosas. Acá arriba, acá arriba. Espérate, espérate. Nada, güey. Pero por algún lado de acá. Porque ya se termina el mapa aquí. No, baja, baja, baja. A ver ahí, en la trije. Ay, güey. Yo no me mato, güey. No, güey. ¿Qué pasó? A la mierda, les vemos especial. Oh, no. ¿Qué pasó? Vaya. Allah Akbar, güey. Oh, my. Justine. Ah, ya se destruyó. Acá, cobre, man. Y viene a otro más grandote todavía. Ah, se murió. Ah, lo maté. Oh, my Dios. No, 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 no. Listo. Oh, salió volando. Se me salió bugueazo. Oh, ¿ves? Pero el tremendo zoom que nos da. Y no nos muestra El Elix. A ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. Busquemos bien acá. Tiene que estar por aquí. No te lanzas a la verga. Este, ven. Ya nos pierdes más puntos, güey. A ver, por acá, por acá. No, no, no. Está ahí está. Ay, pero ¿qué va a tapar? Deja de matarte. Ya puede. Y está ahí nomás. Nada, güey. Nada. Es una mentira esto. Pues no sé, güey. Subimos el interior de la roca. Nada. No aparece. Ah, pues. Este juego está mal hecho, güey. ¿Dónde está el Elix? No lo he visto por ningún lado. No, pues no está. Ya no fuimos, güey. Ni modo. Fui, güey. Vámonos para terminar el nivel ya. Porque nos has hecho media hora, le juro. No, no. Hola, güey. Ah, mía. Pero por mí se muere cruzada, mía. 1156. Y eso que te has matado, güey. Yo no me maté ni una. Bueno, sí me maté una en el agüita, güey. A ver. Y con esto, bueno, ya lo vamos terminando. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice para terminar ahí. Vamos a ver qué dice. Acceder a la lista de movimientos. Nomás. Autosiveando. Autosive. Listo. Muy bien, entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Spider-Man, Frenor, Fuego. O recuerden, si desean más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.